Bienvenidos a la segunda unidad del curso de Gestión Integral de Mantenimiento. En esta unidad desarrollaremos aspectos relacionados a los costos de mantenimiento, al mantenimiento predictivo y a los indicadores que se utilizan para determinar que una área de mantenimiento esté yendo por el camino adecuado. Introducción La gestión del mantenimiento es muy importante porque en el desarrollo de nuestra profesión siempre estaremos relacionados a activos físicos, los cuales demandan trabajo de conservación. Como primer tema de la segunda unidad hablaremos sobre el mantenimiento predictivo y las técnicas que se utilizan en este tipo de mantenimiento. Como pueden ver ahí, el mantenimiento predictivo es una técnica más dentro de las posibles que existen para elaborar un plan de mantenimiento. También complementa a otras técnicas. También complementa a estrategias de mantenimiento. Y también presenta algunas ventajas importantes sobre otras técnicas. Básicamente en el uso de equipos, de instrumentos, de medición, lo cual hace más certero el diagnóstico. También determinaremos cómo se establecen los criterios de criticidad de equipos. Como segundo punto de la unidad hablaremos sobre los costos de mantenimiento, los costos globales y el costeo basado en OTI. Se deben saber que cuando adquirimos un activo, este activo demanda conservación. Si queremos que este activo tenga muchos años de vida útil, va a llegar un momento en los cuales estos costos de mantenimiento y operación van a ser elevados. Entonces llega el momento en el cual ustedes deben saber si es conveniente seguir teniéndolo o reemplazarlo. Dentro de los costos que ustedes han podido determinar a lo largo de su formación universitaria, tenemos los costos fijos, los costos variables, los costos directos, los costos indirectos, los costos relacionados a mantenimiento, llamados en costos de falla de producción. Vamos a determinar cuál es el efecto de cada uno de ellos y cómo se relaciona con los costos de mantenimiento. Diagrama básico de costos. Diagrama básico de categorías. Bien, en esta tercera parte hablaremos sobre los indicadores de gestión de mantenimiento. Ustedes saben muy bien que toda área, ya sea de mantenimiento u otras, complementarias o conexas o independientes, necesitan medirse para saber cómo va la gestión interna. Entonces, ¿qué indicadores utilizamos dentro del área de mantenimiento? ¿Qué parámetros determinan que el trabajo de un departamento se está haciendo bien o mal? Algunos de los indicadores que vamos a ver están ahí, ¿no? Indicadores de disponibilidad, de gestión de órdenes de trabajo, indicadores de costos, indicadores de proporción del tipo de mantenimiento. Ahí va, ¿no? La relación que existe o debería existir entre qué porcentaje de un mantenimiento preventivo y correctivo es la adecuada. Indicadores de gestión de almacenes y compras que también utilizamos en el área de mantenimiento. Indicadores de seguridad y medio ambiente. Y también indicadores de formación de nuestro personal. ¿Cómo se relacionan los conocimientos que vamos a adquirir en esta unidad con la parte práctica? Pues bien, les comento que una de las primeras funciones que desarrollé como ya egresado era el de planner de mantenimiento. Y dentro del planamiento de mantenimiento y la programación se tenían que ver estos indicadores que ven ahí. Que son el MTBF, el MTTR y la disponibilidad, ¿no? En función de ello, podríamos determinar cuán eficientes y efectivos estaban siendo nuestros equipos. Y qué estrategias seguir para que estos alcancen una disponibilidad que nos pedían como mínimo del 87%. Entonces, vamos a determinar, les voy a ir indicando en base a problemas reales, qué relación existe entre estos indicadores y una adecuada gestión del área de mantenimiento. Como conclusión de la unidad, determinamos que es importante conocer las técnicas de mantenimiento predictivo y su aplicación en las actividades de mantenimiento. Vamos a ver, entre otras, ¿no? La termografía, los rayos X, los líquidos penetrantes, también el análisis de aceites y otras más. También es importante o es necesario el reconocimiento de los costos asociados al mantenimiento para que, de acuerdo al efecto que generan en las actividades, se puedan establecer estrategias de optimización. Si los costos, por así decirlo, fijos o costos variables están elevados, tenemos que determinar qué acciones implementar para que en la próxima gestión o en el próximo periodo esto se reduzca. O ver cómo se podrían reducir, porque lo que nos piden a nosotros como profesionales es que estos costos se mantengan siempre bajos. Y por último, es importante medir la evolución de los aspectos más importantes que determinan la calidad de los trabajos de mantenimiento. Cómo se determina ello en función a una adecuada programación y planificación de las tareas que se desarrollan semanalmente. Reabワidós Los가요 Resálidos Primero Seinformación S profitando Voces Gracias por ver el video.